¿Qué pasa con la campaña de la Secretaría de Salud? Hoy hemos estado recolectando sobre todo en el menstruo muchísimas trenzas. Es muy alentador y muy conmovedor que muchas muchachitas de secundaria, muchas muchachitas de primaria y de preparatoria acuden con nosotros para donar su trenza. ¿Con qué objeto? Con el objeto de elaborar pelucas de pelo natural que van a utilizar sobre todo las personas que estuvieron sometidas a algún tipo de tratamiento por cáncer. Generalmente la radioterapia termina con el pelo de la persona y muchas veces también algunos medicamentos de quimio. Entonces es realmente un aliciente y una manera de tratarles, de darles un poco de alegría en el proceso de padecer de un cáncer, de que tengan acceso a una peluca de pelo natural. Las pelucas son muy caras, las de pelo natural. Se necesitan más o menos entre 7 y 10, 12 pelucas para elaborar una. 12 trenzas, perdón. O sea, se llevan bastante material y la ventaja es que ellas la usan y con el compromiso de que en cuanto se terminen o ya les salga su pelo natural, ellas las lavan y nos las regresan a nosotros. Son caras, como les decía, supimos de unas personas que estaban en Aguascalientes que se dedicaban a la fabricación de pelucas de pelo natural y el DIF estatal nos pidieron apoyo, el patronato de cancerología, que si les ayudábamos a traer a las personas que nos dieran el taller de capacitación. Vinieron y estuvieron una semana capacitando a un grupo de señoras que quisieron participar en eso y nosotros vamos a poder seguir capacitando a la gente que tenga interés en aprender sobre ese tema. ¿Cuántas señoras se capacitaron? Ocho señoras. Y gentilmente aquí en Cancerología, la Secretaría de Salud, nos cedieron un lugar que prácticamente no tenía mucho uso, que es la farmacia que se tenía aquí. Y para aquí implementar el taller lo vamos a equipar, bueno ya está equipado con mesas, con sillas, con lo que se requiere y ya vamos a empezar, ahorita nos va a hacer la entrega, la entrega oficial de las llaves al patronato, que es el que va a manejar el taller y obviamente siempre con el apoyo de DIF estatal y de cancerología. Gracias por ver el video.